Hola, Nico se vuelve acá con un nuevo vídeo Primero que nada, si querés saber todo acerca del dropshipping, del e-commerce y de cómo ganar dinero online Te invito a suscribirte a mi canal, acá abajo, no olvides prender la campanita Así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo nuevo, subo vídeos todas las semanas En el vídeo de hoy quería hablarles sobre cómo yo mismo veo todos los problemas que me van surgiendo en el día a día Cómo por ahí veo problemas más grandes y logro solucionarlos Tanto para mí como para otras personas, como para vender la solución del problema o para lo que sea Me gustaría, me parece que la mejor forma de verlo es con un ejemplo Y bueno, antes de comenzar con el vídeo, hay una frase bien conocida de Albert Einstein Que decía que pasaba, si él tenía un problema, pasaba el 90% del tiempo definiéndolo al problema Y únicamente el 10% del tiempo solucionándolo Y la verdad es que si una vez que terminas de definir el problema, la verdad es que muchas veces no queda problema por solucionar Y ya está todo solucionado, no sé exactamente si la frase era 90% o hablaba en relación a tiempo o esfuerzo o lo que sea Pero bueno, el concepto es ese y así es como yo mismo soluciono todos los problemas a los cuales me enfrento Que si vos los ves al problema, ves el título nomás del diario o del noticiero Parece que es insolucionable Pero después si empezas a indagar y empezas a ver, a hilar más chiquitito La verdad que se encuentra la solución el 99% de las veces Por ejemplo, digamos que recién estás comenzando o no estás recién comenzando Con todo el mundo de ganar dinero online, lo que sea Digamos que tu principal problema ahora es que no sabes cómo ganar dinero online Entonces, si lo vemos así también de lejos Es como que, ¿cómo encuentro la solución a esa? Te podés pasar una semana tirado en el pasto en tu casa Mirando el cielo, pensando en la solución Y te aseguro que nos vas a encontrar la solución Simplemente tenés que empezar a indagar y empezar a definir el problema de manera más pequeña Hasta encontrar la raíz de ese problema Y te aseguro que ya vas a tener un plan de acción mucho más tangible Mucho más fácil de hacer Para solucionar ese problema de raíz Y conseguir la solución o el objetivo o lo que sea que quieras sacar de eso Entonces, por ejemplo, digamos que estás comenzando online o lo que sea No sabes cómo ganar dinero online La primera pregunta que yo te haría sería Si sabes qué método querés hacer para ganar dinero online Porque obviamente hay muchas formas Hay marketing de afiliados Hay dropshipping Hay CPA Hay personal brand Infoproductos No sé, miles de formas de hacer dinero online Te preguntaría ¿Sabes qué forma querés hacer dinero online? Primero hay que definir eso Primero que nada Y puede ser que una respuesta sea No, no sé cuál Bueno, ya tenés ahí la solución inicial al problema La primera solución sería Ver las diferentes De qué se trata cada una de las formas Y decidirte por una Que es la que más te guste O la que le des mejor futuro O lo que sea Por ahí esta persona Vamos a seguir con un ejemplo clásico Esta persona me dice Si yo quiero hacer dropshipping Porque es la que más me gusta O lo que sea Bien, entonces ese no es el problema No tenemos el problema En que no sabes qué hacer Sino en que hay que seguir preguntando Bien, querés hacer dropshipping ¿Tenés una estrategia clara para seguir? Puede ser ahí la respuesta no O puede ser la respuesta sí Siguiendo con el ejemplo Digamos que me dices Sí, la verdad que veo muchos videos en internet Pero no sé bien por dónde comenzar No sé por dónde encararlo al tema Y ahí la forma Como esto obviamente es un ejemplo No estoy queriendo decir Que esta es la única forma De hacer dropshipping Pero para seguir con el ejemplo Y hacerlo lo más fácil posible Lo más entendible posible Digamos que Él me dice Bueno, quiero hacer dropshipping Pero la verdad que no sé Cómo empezar Dónde comenzar Cómo estructurarme bien No sé A la mañana me siento Veo la computadora Y no sé qué hacer No sé qué hacer Y bueno, ahí Lo que estaría faltando Es una estructura clara La manera más rápida La manera más simple De tener una estrategia clara Es adquiriendo un curso Cualquiera sea el curso Obviamente Quiero suponer Que el curso que adquiere Es bueno No voy a entrar en ese detalle O sea, si adquirí un curso mal Obviamente nada bueno Puede salir de ahí Digamos Bueno No tener una estrategia ¿Cómo adquirimos una estrategia? Bien, comprando un curso Ahí puede ser Que esta persona me diga Bueno, no tengo Dinero para comprar un curso Bueno, ¿cuál es la solución? Conseguir dinero Conseguir dinero ¿Cuál es la manera más fácil De conseguir dinero? O vendiendo cosas Que no utilices O por ahí Que no son esenciales O Consiguiendo un trabajo tradicional Y yendo a trabajar Un par de horas al día O lo que sea Y llegas a fin de mes Y cobras tu cheque Sí o sí Es la manera más fácil De conseguir dinero Entonces ¿Tiene dinero para comprar un curso? Sí Sí tiene Entonces ese no es el problema Ya sabemos Qué es lo que quiere hacer Ya sabemos que tiene Una estrategia clara Y probada Porque bueno Quiero creer que el curso Que compras Es una estrategia clara Y probada Probada quiere decir Que funciona Y funciona varias veces Y no funciona solamente Una vez Para el ejemplo del curso Entonces no es el problema Que no tienes una estrategia Entonces Sigamos indagando Ya tenés la estrategia clara Tenés El Dentro del curso Tenés Te explican Te explican Cómo crear la tienda Cómo buscar productos Cómo hacer Facebook ads Cómo hacer email marketing No sé Te explican todo Con un ejemplo Para que vos veas Exactamente Cómo se hace Entonces Ahí es donde yo veo Por lo menos En mis alumnos De mi curso La mayoría Que me envían mensajes Me envían consultas El 99% De las veces Que simplemente No aplican Lo que aprenden En el curso Entonces digamos Que esta persona Ya sabe Qué va a hacer Aquí va a hacer dropshipping Ya tiene una estrategia clara Tiene una estrategia clara Bueno después tenés que ir viendo Pieza por pieza Digamos El primer módulo del curso Te enseñan a hacer una tienda Te enseñan a hacer una tienda Que se vea bien Que esté optimizada Para vender Que no grite Que no sea spammy Que parezca Una marca seria Que parezca una marca real Todas las cosas buenas Que tiene que tener Una tienda para vender El curso te lo enseña Vos tenés tu tienda La agarrás La comparás Con la tienda clara en el curso Se asimila A la tienda clara en el curso No digo que tiene que tener Mimo logo Mimos colores y demás Pero se asimila en la estructura en sí Si la tienda que te muestra en el curso Utiliza únicamente dos colores Que combinan Tu tienda tiene dos colores Tiene 500 colores Bueno Empezá a comparar Una vez que tenés ya Bien la tienda Que sabes que se ajusta A lo que vas a aprender en el curso Bien Ese sabemos que no es el problema Ahora Te enseñan a buscar productos Te dan ciertos parámetros Para buscar productos Te muestran ejemplos De cómo buscar productos Los productos que vos pusiste en tu tienda Se ajustan a esto O pusiste los primeros productos Que te cruzaste por internet Y si te dedicaste el tiempo A buscar buenos productos En qué se basa Esa elección de productos Que hiciste En qué te basas Para pensar que es un buen producto Bueno Si pusiste cualquier producto Ahí tenés el problema Simplemente tenés que buscar Mejor el producto Digamos que Si te Esta persona Si tiene su tienda bien creada Si tiene buena elección de productos Bueno Entonces Ese no es el problema Entonces seguimos Vamos a ver Facebook Ads Tener una estrategia clara Para hacer Facebook Ads Si El curso te da la estrategia clara Bien Entonces ese no es el problema Siempre y cuando estés haciendo Lo que te enseña el curso No sé Y vemos Que únicamente probó un producto Consiguió dos ventas Y apagó los anuncios Después de que gastaron Veinte dólares Bueno Ahí tenés el problema Simplemente No estás Siguiendo lo que te dice el curso El problema es que Estás apagando los anuncios Muy rápido Bueno Así podemos seguir desglosando Y vemos que llegamos A la raíz A la raíz A la raíz del problema Pues Hoy yo lo veo como Esos árboles Que Esos árboles Genialógicos No sé Bien el nombre La terminología Como se llama Pero que arrancan con algo Y se van desglosando Y si tenés Una respuesta Te vas para un lado Si tenés otra respuesta Te vas para otro lado Y después se va abriendo Se va abriendo Se va abriendo Se va abriendo Algunas personas Van a quedar en que No tienen una estrategia clara Bueno Como yo les dije siempre Pueden tener una estrategia clara La pueden adquirir En YouTube En Google En todas las formas Armándolas ustedes mismos Viendo que funciona Que no funciona O simplemente Comprando un curso Quieren comprar un curso Bueno Tienen el dinero Para comprar el curso Si Si lo tienen Bueno Entonces no es el problema Y vamos bajando Y vamos viendo Bueno Tienen las tiendas bien creadas Si o no Y bueno Vamos viendo Vamos cada vez bajando más Y definiendo la raíz del problema Por ahí Me decís Bueno Quiero comprar un curso Pero no tienes dinero Bueno Para eso hay solución Para todo hay solución Entonces Yo lo trato de ver así Otro ejemplo más Por ejemplo sería Cuando yo vi el año pasado Que muchas personas Obviamente había un problema gigantesco Que todas las personas Que de mi audiencia Que vivían fuera de España O fuera de Estados Unidos Bueno Ahora actualmente Lo agregan Stripe Empezó a trabajar en México También por suerte Vi que Gran parte de mi audiencia No podía contar con Stripe Porque no tenía La oportunidad De tener una cuenta bancaria Física En los Estados Unidos Con la LLC Con la IIN Con todas las cosas Como corresponden Entonces ¿Cuál es el problema? Por ley Estados Unidos Pide que tengas que estar Físicamente En el banco Para abrir una cuenta bancaria Bien Ese es el problema Si yo me siento acá Como recién Perdón Cuando estábamos comenzando el video Si yo me siento Y me tiro en el pasto De mi casa En el jardín A ver el cielo Es imposible Que encuentre una solución A ¿Cómo puedo hacer yo Que las personas Sin viajar a Estados Unidos Puedan abrir su cuenta Si es que por ley Estados Unidos Me pide Que la persona Tiene que estar físicamente En el banco Entonces Si yo lo veo así Es imposible solucionar Pero después Yo por otro lado También sé que Stripe Atlas Ofrece un servicio En el cual Ellos te pueden abrir Una cuenta bancaria En los Estados Unidos Sin que vos viajes Entonces No es que no se puede Sino que Hay alguna solución Hay alguna vuelta Legal Para encontrarlo Entonces Ahí vas En la búsqueda De la solución ¿Se puede abrir Una cuenta bancaria Sin viajar a los Estados Unidos? Sí Si se puede Porque Stripe Atlas Lo hace Bien Entonces Ese no es el problema Vamos Más adentro Vamos a ver Cómo es que lo hacen Bueno Se contrata un abogado Hablo al abogado Y le digo Quiero hacer esto Esto y esto ¿Cómo se podría hacer? Este abogado No tiene la solución Bueno Contacto a otro Quiero hacer esto Esto y esto ¿Se puede hacer? Bueno No, no se puede hacer Por este motivo Bien Contacto a otro ¿Se puede hacer esto? Esto y esto Bien Sí, sí se puede hacer Y para Mantener seguro A una persona De estado A la persona Indicada en Estados Unidos Que va a pertenecer A la compañía Para que ella Esté segura Y para que el cliente Esté seguro Y para que cada uno Sea responsable De las partes que le tocan Tenemos que firmar Este documento Bien Se puede hacer Después Ya está solucionado eso Entonces sabemos Que se puede hacer Sabemos cuáles son Los requisitos legales Que se puede hacer Sabemos que es legal Hacerlo Bien Se puede hacer Ahora Vamos al banco ¿El banco puede enviar La documentación A cualquier país Latinoamérica? No Bueno eso tiene una solución Rápidamente Lo podemos recibir En Estados Unidos Y después despacharlo Mediante DHL A cualquier parte del mundo Bien Esa es la solución Y bueno Y así vas desglosando El problema Que en principio era No se puede abrir Cuentas bancarias En Estados Unidos Sin estar físicamente Pero si nosotros Vemos que otra persona Lo hizo Stripe Atlas En este caso Lo hizo Quiere decir Que ellos son Obviamente No son una compañía Del gobierno Son una compañía Privada Entonces si ellos Lo lograron Es que hay una vuelta Para hacerlo Indagando Averiguando Se encontró La solución Y vos la podés Ofrecer a la solución Obviamente Como un servicio Así que Lo mismo También Pasó con el video Que hice Sobre el impuesto Que habían puesto A las compras En el extranjero En Argentina También si vos ves El titular De el diario Dice 70% De todas compras En el exterior Automáticamente Pensás Ya no se puede Hacer dropshipping Ya no puedo Hacer nada Todo el profit A la basura Pero si te tranquilizas Y ves Y indagas Más en detalle La ley Ves que Únicamente Se aplican Cuando el banco Central Vende Dólares Para pagar Al exterior Pero si no Haces la conversión No te venden Bueno Todo eso No me voy a poner A explicar ahora Pero si empezás A hilar más fino Empezás a ver Bueno Solo me cobran Por esto Con esta Si esto pasa Cómo puedo hacer Para que esto No pase Y así no me cobran Y bueno Y empezás ahí A buscar soluciones Lo tengo que hacer Con este servicio Con aquel servicio Y así es básicamente Cómo puedo solucionar La mayoría de los problemas Y hasta los más difíciles Porque cuando yo Encaré el tema También de la cuenta bancaria Lo veía como imposible Pero veía que había Muchas personas Que querían Abrir una cuenta bancaria En Estados Unidos Entonces dije Bueno Tiene que haber una solución Simplemente me voy a poner En la búsqueda Y voy a tratar De avanzar Un poquito cada día Me trataré de encontrar La solución Y después lo ofrezco Como un servicio Así que básicamente Así es Como yo resuelvo Todos los problemas La mayoría de las personas Que me mandan mensajes Todos no saben En definitiva No saben Cuál es el problema Que tienen Cuando Te mandan un texto Y te dicen Creé esta tienda Vendí dos productos No sé qué más hacer Y la verdad Que podés hacer Miles de cosas No sé si Estás haciendo bien Facebook Ads No sé si tu tienda Se ve bien o no No sé Qué estrategia Estás utilizando Para probar intereses Para probar ads De dónde Por qué elegiste Ese producto No hay miles De cosas Que podés hacer Entonces tenés que Tratar de definirlo Al núcleo Al núcleo Al núcleo del problema Para así ver Dónde es que está fallando Y solucionar eso Simplemente Son la minoría Las personas En las cuales Te mandan Una pregunta Súper específica Y te dicen No sé ¿Por qué Es que Es mejor Probar Al comienzo Con engagement Que con Purchase? La verdad Que la mayoría De las preguntas Son Te mandan Un texto Inmenso Que te Muestran su situación Y te dicen Algún tip Cuando Eso es claramente De que No se pusieron A desglosar Paso a paso Parte a parte Qué es lo que Tienen que hacer Y en dónde Es que están fallando Si lo haces así Es bastante fácil Encontrar la solución A cualquier cosa Ya sea que tu tienda No vende O lo que sea Así que bueno Eso es todo por el video de hoy Si les gustó Agradezco mucho su like Cualquier tipo de comentario Que tengan Dejenlo abajo Responden a mayores comentarios Nos vemos en el próximo video Saludos